Con el paso que llegamos, llegaron los billetes desde que salió mi negocio Me dejo, me llaman patrón para este juego La cuadra me conoce, mi piso, no somos nuevos Pasaron con el otro, con el paso que llegamos Llegaron los billetes desde que salió mi negocio Me dejo, me llaman patrón para este juego La cuadra me conoce, mi piso, no somos nuevos En un continente andelo, una misma franquita Es mi vista de amistad, es mi vista de mi casa Me dejo, me llaman y me contando, hay más que ver que canta, pero no sigo confiando comandes ¡Cállese! Me ludo cuando empecé Entonces que no festeje, los triunfos de mi se ve La madre dice, mi palma le queda en el S.T. Y me pasa que lo del party, primo como de B.T. Y a la verdad, me quiero si esta mesa no docea Todo costa un patrón y sin que las cátenas se vea Mis doceos de lleno marca me dicen que estoy al alta Y el concierto está tan lleno que siento que canto Cuidado en el mes, a que si sube la la vaca Que aunque el cacho no esté flujo, siempre le pasa que lanza Que cansa, hoy vienen a mentirnos los poteres Y los dejo miento, vuelvo con el primer ACM A la verdad, bueno, me pasó que mi amor Llegaron los billetes desde que salió mi demo Me dejo, me llaman patrón para este juego La cuadra me conoce, mi niña, no somos nuevos A la verdad, bueno, me pasó que mi amor Llegaron los billetes desde que salió mi demo Me dejo, me llaman patrón para este juego La cuadra me conoce, mi niña, no somos nuevos Así es como empieza el mundo en Moquitavo Con el tierra, la nueva era Ese nombre no es pa' cualquiera Decida por la extranjera Mexicana en la valvera Tenemos carrera, tenemos cartera Y suelo afuera ya Pues cuéntate más, que siempre el avión se va Yo siempre pienso que si me doy Mañana será, hace más de una semana Viene a tu extrañando a la En cuenta que mi izquierda es el mismo Si me enseña Porque es el rollo Mejor dejemos de hablar de fundón Sobre el arco y lleva el centro No más pa' que me entras dos Todas las mañanas sale y me dan el centro Y me entice por eso Mi trabajo está en la teor Mis valorizmas de corazón Ya estás haciendo pura y agazón Sale buena nuestra continuación La vital es de la nueva generación Y todo real, a la diventa Cagada y todo se va a la cuenta Y aunque dice que nunca se vende Es porque es un rapro que me da una venta Cagada y todo vuelo Pasó que llego Llegaron los billetes de riqueza No olvidemos Que lejos Me llamamos patrón para este juego Las cuatro me go